Bien amigos televidentes, en esta oportunidad vamos a conversar con Luis Vélez, quien es consultor jurídico de la Federación de Juntas de Vecinos y un dirigente muy activo acá en la provincia, en la ciudad de Higüey. Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar en su programa, gracias al pueblo altagraciano por darle seguimiento a los planteamientos que hacemos en bien de la comunidad de Higüey. Luis, ¿cómo valora usted los trabajos que se están realizando en la ciudad de Higüey? Específicamente la construcción de aceras de contene, ya hay contene que están destruidos, se habla de muy mala caridad, los regidores fueron la primera vez pero no han vuelto a supervisar la obra y un caos en la ciudad, calles cerradas, problemas con lo que hay. Mira, esa obra yo la he calificado como un toyo y no es simplemente por usar un término de petivo, sino más bien porque es la realidad. No solo la calidad de Aja, mucho que desear, sino en sí la obra. Fíjense ustedes que el peatón tendrá que tomar todas las medidas necesarias para poder transitar en las aceras que se están construyendo por los desniveles que tiene. Usted no da dos pasos sin caer en un vacío, es un sub y baja, es una montaña rusa en las aceras. Calidad, señores, y no era turismo que estaba haciendo esa obra, no era supuestamente para atraer los turistas a nuestro municipio. Eso no tiene nada de turismo, eso ni siquiera se aproxima a las malas construcciones que hace el ayuntamiento de Higüey en los barrios. Es decir, que están invirtiendo un dinero que es del bolsillo del ciudadano, que no es del Ministerio de Turismo, que no es del gobierno, es de los ciudadanos, y que dentro de varios meses ustedes verán esas aceras totalmente destruidas y de nuevo reconstruyendo. ¿A qué cree usted que se debe esto? ¿Campaña, política, los regidores se han dejado engatusar, o ellos han sido parte del plan, del clan? Eso es parte de todo. El mencionar a los honorables legisladores locales, los regidores, que aplaudieron ampliamente cuando se aprobó esa obra, pero que después no le han dado el seguimiento, ni han denunciado las anomalías que se están cometiendo. Eso es politiquería. Eso es que se avecina un proceso electoral. En el próximo año, en febrero, tenemos elecciones municipales, y ellos más bien están pensando, más que en el ciudadano, más que en la ciudad de Higüey, en los votos que puedan obtener. Y en eso no solo está el Consejo, sino la actual administración municipal, que tampoco está haciendo lo que he debido. Porque la alcaldía debió de paralizar el trabajo. Hasta tanto, se corrigieran las anomalías. ¿Qué dicen que no tienen que ver con eso? ¿Qué saben que los grupos hay dentro del ayuntamiento? Que no tienen que ver con eso. Pero es que la ciudad, la ley 176-07, pone la ciudad, es en manos del ayuntamiento. Aquí en esta ciudad, como en cualquier otra ciudad de la República Dominicana, el garante de la ciudad es el ayuntamiento. Dicen que ellos no le plantearon al bloque opositor no traer esa obra ahora, porque ellos iban a hacer algunos trabajos, y aún así trajeron la obra. No, eso es populismo también. La alcaldía que no se pase de contenta, que la alcaldía tiene 14 años ahí, y nunca había pensado en corregir las anomalías de las aceras de Higüey, porque no es solo del perímetro urbano. No es porque ellos pensaban hacer, que ellos nunca han pensado hacer nada. Por lo que yo hago referencia en que ellos debieron de intervenir la obra, es por la calidad, es por la fiscalización, es porque permitir hacer una cosa mal, para luego tratar de corregirla e invertir dos veces. Por lo tanto, ni los honorables legisladores locales, los regidores, ni la alcaldía han actuado con responsabilidad. Y por eso yo siempre he dicho que el máximo problema que tiene Higüey, es que carece de autoridades. No tenemos quien gobierne la provincia de la Altagracia. Tenemos malos funcionarios que no le duele el pueblo, y que actúan más pensando en ello que en nosotros como ciudadanos. Así es. ¿Qué opinión le merece el panorama? Se abre ya el telón el día 7 del proceso electoral, la campaña política. Hay un PLD totalmente, una guerra interna. ¿Qué opinión le merece? Mira, próximamente se aperturará el asunto de las reservas que ya los partidos tendrán que cumplir con la ley. Posteriormente se inicia la pre-campaña donde los ciudadanos tendrán que presentarle internamente a sus partidos cuál es su propuesta. Y hablar de lo que está pasando a nivel nacional debe de ser de vergüenza para los dominicanos. Siempre hemos dicho que la democracia dominicana es endeble, pero nunca habíamos pensado que se estaba cayendo a pedazos. Un país sujeto a la voluntad de dos ciudadanos, señores. Todo está paralizado hasta tanto el señor Danilo Medina Sánchez y Leónel Fernández, decidan de qué palos se van a ahorcar. Y mientras tanto la nación qué, y mientras tanto la democracia qué. Todos sabemos que constitucionalmente Danilo Medina Sánchez no puede ser candidato a la presidencia, pero tiene el país totalmente paralizado. Entonces yo le llamo a la ciudadanía a entender que sea ejemplo Venezuela, cuando se maneja una democracia de manera incorrecta, se termina de esa manera. República Dominicana se aboca a un desmejoramiento de la democracia y corremos el riesgo de caer en un proceso del cual no podamos salir en muchos años. Se dice que el senador de la provincia volverá a pactar otra vez con el PLD, es lo que se está diciendo. ¿Cree usted que esto le conviene a los PLDistas o por qué el senador opta por pactar con el PLD para atrochar camino a otros? Fíjate, es que si no lo hace así él no... Oiga, si el senador no logra que engañar nuevamente a los PLDistas, que se retire. Porque él sabe que durante dos procesos consecutivos la mayoría de los higüeyanos le hemos dicho basta ya, váyase, retírese, que Higüey merece mejor oportunidad que la que usted le ofrece. Claro está, los PLDistas son responsables de la actual administración municipal y de esa senaduría. Y si se dejan engañar nuevamente, es el pueblo que debe de responder y decirle a esos políticos que no han hundido en el atraso que van a salir de ahí. Que engañe al PLD nuevamente. Ahí en el PLD han sido bastante irresponsables pactando con ese señor en contra de la ciudadanía. Porque el pueblo ha dicho con número, señores, con número, que no quiere que se repita la misma historia. Nosotros aportamos a que el PLD apoye al señor amable Aristi Castro en el entendido que los PLDistas que se respetan, entonces tomarán otro camino. Por último Luis, hay una indignación dentro de los residentes del sector del Cerro con la señora Nena, que dicen, le acusan de que ella pues le acepta mucha dádiva al senador. ¿Qué opinión le merece esto? Y es una señora que está directamente abierta con el senador. Mire, yo lo he dicho a los líderes comunitarios de los diversos sectores, que deben de actuar con responsabilidad y denunciar todas esas anomalías. Es que un líder comunitario no debe de prestarse a negociar el futuro de su barrio por una batería, por una dádiva, por el clientelismo. Es que cuando un presidente de una asociación o de una junta de vecinos se presta a eso, son los mismos vecinos quienes deben de decirle, usted sale de aquí ahora mismo. Porque no es verdad que el futuro del barrio, el futuro de la comunidad, vale una batería o vale 500 euros. ¿Para dentro de la federación que pueda organizar esto o castigar esto? Porque realmente sí la notamos como medio que sale mucho con el senador y defiende mucho al senador. Mire, es que las asociaciones están integradas por junta de vecinos. Si en Villacerro hay 14 juntas de vecinos y están inconforme con la actitud de la presidenta de la asociación, son ellos que pueden destituirla. Ellos pueden empezar un proceso de destitución y sacar a esa señora del puesto toda vez que no responde a los intereses de la comunidad. Son las juntas de vecinos. Lo que pasa es que muchas veces por no crearnos desaciertos, incomodidad, enemistades, actuamos bajo cierta irresponsabilidad. Las juntas de vecinos son las que tienen que demandar una o que se ajuste a lo que dicen los estatutos o que ceda el puesto y se vaya, se le compañía a ese señor que tanto ella aprecia. Ahora, desde la junta, nosotros siempre hemos dicho, los fundadores, que no debería ser utilizada la estructura ni para politiquería barata ni para buscar beneficios personales, porque la junta la creamos para defender los barrios de Higüey. No podemos cerrar esta entrevista sin antes preguntarle su proyecto político. No vemos a un Luis Vélez quizás muy activo. Está esperando también que el PLD se decida o que se abra la campaña porque no lo vemos Luis muy activo. Mira, yo lo que estoy tratando de... ¿Se va a liar a un partido finalmente? ¿Qué va a hacer? Mira, el PQDC, nosotros estamos tratando de respetar la normativa vigente. Recuerden que la ley en República Dominicana se le aplica a lo de abajo. Nunca hay ley para lo de arriba. El PLD puede hacer toda la campaña. Ahora, si Luis Vélez opta por hacer cualquier cosa que violente la norma, me van a ajustar la candidatura. Y de eso es que yo me estoy cuidando. El PQDC y Luis Vélez están en los barrios de Higüey 24-7. Nosotros estamos trabajando porque, reitero, señores, mi gran anhelo es que Higüey salga de esas malas autoridades. En cuanto a si nos vamos a liar, yo he dicho que si Luis Vélez tiene que dejar de ser candidato para sacar a esa plaga que hay en el ayuntamiento, Luis Vélez se va a sacrificar por cualquier candidato que nos represente y que acoja un plan de gobierno serio para el desarrollo de la comunidad. No es perecer que Luis sea candidato obligatoriamente. Yo quiero un cambio por Higüey y estoy trabajando. Ahora, de lo que usted puede estar seguro es que Luis Vélez en el 2020 va a incidir en el proceso electoral de manera significativa. Y que donde yo esté, estará el próximo síndico de Higüey. Yo estaré aspirando a síndico. Solo está usted en el partido y los demás candidatos, regidores. Todo el equipo está ahí. Ahí está Santiago Martínez, abogado. Víctor Díaz, profesor de esta luz divina. Castro, abogada. Está Mercedes de la Cruz. Está Confesor Castillo. Oye, somos un equipo de hombres y mujeres dispersos en toda la geografía del municipio de Higüey. Lo que sucede es lo siguiente. Reitero, no podemos permitir que se lancen a una campaña prematura tomando en consideración la ley y los recursos. Porque yo no soy de los que voy a usar los fondos del pueblo para hacer la campaña. Yo soy de los que, con el esfuerzo propio, presenté una candidatura en el 2016 y que nueva vez estaremos en la boleta dando la cara por Higüey. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias al pueblo altagraciano y a seguir trabajando. Para Yastv y Juntos al Mediodía en Cámara. Daré Pereira. Yo soy Miguel Ángel Poriel.